Muy buenas, continuamos en Elder Scrolls, entras a la arbolera Elden ¿No me sale ya el anuncio? ¿Alguna vez o qué? Bueno, pues nada, pues no me he dado tiempo a leerlo Y ahora es un bosque, de verdad Pues aquí habrá que buscar la bajada A ver, damos la bajada Un momento, todo lo que llevamos descubierto Hey, un pozo ¿Puedo beber agua? No puedo beber Pobres lobitos Un golem Va a estar al lado de la entrada, ya lo veréis He visto los ojos, te he visto los ojos ¿Qué esperabas? ¿Quédase quieto a que me lanzaras una bola de fuego o qué? Hijo de puta Ya me ha pillado de improviso Un caminito de puertas Esto de puertas que no lleva a ningún sitio Fantástico Fantástico, sí Hijo de puta Nada, por aquí no hay nada Otro caminito de puertas Oh, tesoro Bolsa de 10 euros y una Claymore Me cago en su puta madre, vaya mierda Gracias por venir Me voy a hacer un bonito vestido con vuestras pieles No sale Tan cerca, pero no lo suficiente para verlos O sea que tienen que estar por aquí Puto punto de bajada que no aparece Ya sabemos que no hay nada Pero vamos a mirar No vaya a ser que haya algún tesoro No, no había Ah si, si hay tesoro ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde te escondes? Vamos No es otro recorrido Nada 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 Joder puta Que su sistema ha pegado ¿Por qué hay tantos fantasmas? ¿Los protectores del bosque o qué? Ah, este mapa es increíblemente grande Hijos de puta Como tenga segunda Como tenga Aquí, míralo Y encima tiene segunda parte Hago en su puta virgen Había una puerta Está mágicamente cerrada Vale, empezamos esta mazmorra Ah, una rata de mierda Esta mazmorra va a ser un cuñazo Ya lo estoy viendo Esta va a ser peor que la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mapas están bien hechos Vale Vamos quitando por aquí Vale, entre fantasmas y zombies va la cosa aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias. El tiempo siempre mejora las cosas. Gracias. 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 O7 piezas. Llevaremos casi el 50% hecho. El 50% llevamos 35 vídeos de más o menos. Vamos bien. Porque ya no hay que perder el tiempo En buscar más legendarias Nada de eso Ya es buscar los fragmentos Buscar los fragmentos Buscar los fragmentos Sí, el típico bastón Exacto Joder Justo sale de la sombra Donde no estaba disparando Hija de puta Yo sigo enfermo Y poción Antienfermedad No me he traído Putos fantasmas De mierda Me ha hecho una especie de glitch Ah, no Sí, claro Mientras nado Ya podrás atacarme ¿No, cabrón? Pero mientras nado Aprovecha Ah, no Que hay un tesoro Vale Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el fragmento que buscamos? ¿Dónde estará? Los mapas cada vez son más grandes Tú cuando programas el juego Ya sabes lo que tienes que hacer Hacer un mapa gigante Vacío Pero un mapa gigante Y que tengan que recorrerlo entero Con muchos enemigos inútiles Y luego di que tienes 80 horas de gameplay Y luego di que tienes 80 horas de gameplay Luego de los fotos Hay el saludo de Dani Y desaparece Y luego de que tienes 80 horas deluded Vamos a mirar aquí arriba. Fantástico. No hay nada. Muchísimas gracias por ese Prime. Pixelats. Bienvenido. Mierda, mierda. Necesito dormir. Necesito descansar. A ver si me dejan cansar un poco. Y no hay enemigos cerca. Mierda. La barra está demasiado abajo. La de cansancio. Ya hemos pillado un par de minotauros ahí dándoselo todo en un lugar escondido. Ahora sí. Ahora puedo descansar. ¿Puedo descansar ya? Vale. Perfecto. Pero aún estoy enfermo. La enfermedad no se me ha ido. Bueno, ya se irá. Si no, cuando volvamos a la city me cago en su puta madre. Aquí no es. De medio rata. Mierda. ¿Quién me está pegando? ¿Una rata? A ver. Y claro, la solución puede estar... Cualquier lado. Pero lo que está claro es que tiene que ser un sitio especial. Se le tiene que ver algo raro en el mapa. Porque es la última parte de la edad. Por aquí pone que hay una puerta secreta. Un troll. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Otro troll se ha regenerado. ¿Dónde están? Otro. Ya van tres. A ver dónde está la puerta. Un poquito. Aquí. Y sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tanto gritar. Tanto gritar, tanto gritar. Tanto gritar, para nada. Vienen una rata... Vienen una rata... Mediosa la rata... No me jodas, no me toqueslo. Ah, vale, que hay una puerta secreta ahí. ¿Y de qué me sirve la puerta secreta si no me lleva a ningún? A ver, 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 a ver. Vamos a bajar por aquí, vamos a nadar un ratito. Que al menos no salen arañas. ¿Qué? ¿Qué cojones? Me suelta el A que tengo que dejar el arma. ¿Qué cojones pasa aquí ahora? Hostia, cuando se buguea el puto juego de mierda. Juego que es del 94 que tenga tantos putos bugs que no hayan querido arreglar en su puta vida. Otro puto fantasma que viene a darme por culo. A la puerta. Suéltala. Serio. Ay. No la voy a soltar porque es un arco legendario. Me voy a tirar el arma mágica. O sea, me voy a poner el acero. A dar de acero. Voy a soltar esta. La legendaria no la voy a soltar, lo siento. Vamos a ver. Entonces. El arma. Suelto la siguiente arma mágica. Esta que es buena. Una buena pasta comprarla. Y ahora, con esto que nos ha hecho la querida Johanna, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Sed buenas, sed felices. Ahora. Sabemos. Chau! Chau! Gracias por ver el video.